Hoy en Pasión Móvil presentamos un programa que nos permite transferir información de nuestro iPhone a nuestra computadora de una manera muy muy sencilla. Así que bueno, como ya te dije en un inicio, hoy en Pasión Móvil te traemos este programa, que digamos es una alternativa o inclusive digamos es mejor que tener instalado iTunes en nuestra computadora. En este caso tenemos versiones para Windows y para Mac, como puedes estar viendo, tenemos una versión gratuita y también tenemos evidentemente una versión de paga que nos permite desbloquear todas las funcionalidades. En este caso la licencia de un mes tiene un costo de $35.95 dólares, que pues digamos viendo aquí toda la lista de precios, igual y te convendría adquirir lo que es la licencia de un año o tal vez pues la licencia que es de por vida, ya que si tienes un iPhone y estás pensando en mantenerte en este ecosistema, pues definitivamente te vendría muy muy bien el tener ya instalado o comprado este programa. Así que en la descripción les vamos a dejar un enlace a este software para que ustedes vayan y lo chequen y de igual manera van a tener lo que es un código de descuento del 30%, así que pues digamos que van a tener pues el precio un poquito reducido para que ustedes vayan y lo aprovechen. Y pues a grandes rasgos, ¿qué es lo que nos permite hacer este programa? Pues básicamente hacer copias de seguridad, restaurar las copias de seguridad, administrar nuestros datos y también pues hacer una transferencia. Pero seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es la ventaja de tener este programa si puedo tener instalado iTunes? Pues aquí en la página nos menciona cuáles son las características que este programa destaca o digamos tiene por encima del software de Apple, que en este caso la principal es que tú puedes seleccionar qué archivos vas a hacer, digamos un backup, una copia de seguridad y también cuáles vas a restaurar. Puedes previsualizar las copias de seguridad para asegurarte digamos que sea la adecuada, que sea la correcta. Puedes hacer a lo mejor una copia de seguridad de tu dispositivo iOS sin necesidad de tener digamos un límite del espacio, que en este caso como pueden ver en iCloud aquí únicamente nos deja 5 GB. Y además pues digamos que otra de las características que yo destacaría es el hecho de que este programa no requiere que tengas conexión a internet, mientras que pues iTunes sí que le hace falta esta conexión para que pueda funcionar de forma adecuada. El funcionamiento de este programa es súper sencillo y es tan fácil de utilizar que de hecho pues aquí en la página nos menciona, no tiene un apartado, cómo puedes transferir los archivos en tres sencillos pasos. Únicamente vas a conectar tu dispositivo, te lo va a detectar automáticamente. Puedes hacer, dirigirte al apartado de copia de seguridad. Desde aquí como pueden ver, ustedes pueden seleccionar qué es lo que van a hacer backup, qué es lo que van a ustedes respaldar. Y finalmente pues simplemente tienen que darle a la opción de hacer la copia de seguridad. Entonces como pueden ver, la utilización del programa es súper, súper sencilla. De igual manera ustedes ya lo vieron aquí arriba, tenemos la lista de dispositivos con las que es compatible este programa, que es pues digamos no está restringido únicamente a iPhone, puede ser cualquier dispositivo prácticamente de iOS, ya sea iPhone, iPad o iPod, que en este caso aquí están viendo la lista completa. Así que una vez que ustedes ya hayan instalado lo que es el programa, se les va a presentar una interfaz que es muy similar a esta, que aquí en el apartado de inicio pues va a salir automáticamente nuestro teléfono o nuestro iPad cuando la conectemos. Después tenemos un apartado de gestión, que en este caso pues nos va a permitir, como su nombre indica, hacer la gestión de los diferentes datos, archivos, que nosotros tenemos en nuestro dispositivo y luego tenemos el apartado de respaldo y restauración, que aquí nosotros vamos a poder hacer una copia de seguridad de nuestro teléfono o de nuestra tablet y después vamos a poderlo ver, por ejemplo aquí en la computadora, ver cuándo le hicimos, si agregamos alguna no tan específico, a lo mejor puede ser, no sé, iOS 13 antes de la actualización o algo por el estilo, saben si van a probar las betas o cosas similares. Entonces como pueden ver la interfaz y la utilización del software es realmente sencilla, así que ahora veamos más o menos cuál es el proceso para que ustedes puedan hacer esta copia de seguridad de su dispositivo con iOS. Una vez que ustedes conecten lo que es pues su dispositivo con iOS, en el apartado de administrar ustedes pueden ver, como les dije antes, la información relacionada que ustedes tengan, como por ejemplo fotografías, audio, videos, contactos, mensajes, y ustedes pueden seleccionar los archivos que quieren respaldar de una manera muy muy sencilla, e inclusive si presionan en el apartado de importar, también pueden enviar fotografías o videos o el archivo que ustedes deseen desde su computadora a su dispositivo con iOS, así que digamos que no se queda restringido únicamente del teléfono a la computadora. De igual manera si ustedes van al apartado de la copia de seguridad, pues aquí es donde ustedes van a poder seleccionar qué es lo que quieren guardar, que por ejemplo pueden seleccionar únicamente contactos, música y videos para no digamos hacer una copia de seguridad que pese demasiado, pueden seleccionarlas todas, y de igual manera ustedes en la parte de abajo pueden seleccionar lo que es la carpeta en específico. Simplemente tienen que darle a la opción de hacer la copia de seguridad, y después van a poder ver lo que esa copia contiene, digamos de una forma muy sencilla, para que si es que a lo mejor actualizan su teléfono o van a hacer una restauración de fábrica, pues ustedes puedan ver qué es lo que esa copia de seguridad contiene. De igual manera, una vez que ustedes ya vean lo que es la copia de seguridad de forma individual o quieran restaurarla, pues ustedes la pueden seleccionar, y también aquí una vez que hayan hecho esto, ustedes tienen la posibilidad de seleccionar qué es lo que se va a restaurar, así que si por ejemplo nada más se les borraron sus contactos, pueden seleccionar estos últimos para que sean los únicos que se vayan a sobreescribir en su teléfono. Así que como pueden ver, la utilización de este software es realmente sencilla, y pues en la descripción van a tener un enlace directo para que lo prueben, y si se animan a comprarlo, pues como ya les dije antes, van a tener un código del 30% de descuento. Así que ahora sí, sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Alberto, y nos vemos en la próxima. Un abrazo y un saludo a todos, y recuerden que esto es Pasión Móvil. Un saludo a todos, y recuerden que esto es Pasión Móvil.